Disfrázate de alegría Disfrázate de alegría Disfrázate de alegría Te voy a dar un consejo si te quieres disfrazar No, no, que ahora es Todavía no está la marea baja Yo, está el agua un poco fría Que me va a cangrena el pie Vamos a ver, vamos a ver Otra vez buscando Baila más Conchita Ya estoy yo a calmasa Por media la dicta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia que parvá! Fui a coger coquina por ahí Mucho más para allá del pichelín Y yo vi a coja y al de la rosa Cada uno iba cargado con dos bolsas Yo me puse a buscar de aquí para allá Meto pie, saco pie y no encuentro nada Pero esto que es que me ha dado en el pie De aceite, gran mi casa, esto viene bien Pam, 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 pam ¡Ahora no había vestuado! ¡Me echó! ¡No el Mike! ¡Y te pego a ti! ¡Y a todos los niños de tu calle! ¡Yo! ¡Ya puedas en tu manolito, porrilla! ¡Pero te pone de la golita! ¡Pá atrás! ¡Un respeto que yo soy el premio de la lámpara! ¿De qué? ¿De la aceitera? ¡Ahora no me venga que es tuya! ¡Porque es para mi Manuela! ¡Puedo hacer desaparecer! ¡Hacenla así! ¡Pues quítame a toda la gente de allí! ¡Mejor te la pongo aquí! ¡A ti me la va a traer! ¡Y traigo ese grupo de allí! ¡Más gente no! ¡Más gente no! ¡Y llamarse prona y a la guardia civil! ¡¿Dónde va cabeza? ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Yo soy el Maike! ¡Y te concedo tres de sed! ¡Eh, qué! ¡Que te concedo tres de sed! ¡Que la coja con dos dedos! ¡Qué vilana carma! ¡Hace calor, hace calor! ¡Tú te enteras cuando te hablo! ¡Sí! ¡El que está ahí pescando! ¡Pero tú eres tonto! ¡Te lo hace! ¡Uff! ¡Qué caos hace! ¡Pero vámonos de tonto! ¿Eh? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡A ver si el tonto va a hacer tú! ¡Corriendo coquina! ¡O no me está viendo el pie! ¡O te va a coger la caja! ¡Esa va a tener cojones de coger más coquina que yo! ¡Qué coquina va a coger tú! ¡Si se te ha escapado más de treinta! ¡Que me llega la imprenta! ¡No! Ven para acá, busca aquí a mi venita Yo sé que hay un montón cerca de aquí Por eso el pie se acaba ¡Echando tierra para atrás! ¡Cuándo! Hay una delante y otra por detrás Y otra en el pie que se acaba ¡No! Tiene todo vueltos locos, no coge ni una ¡Puedo lo peorá! ¡Que están ahí! ¡Aguanta el genio! ¡Aguanta el genio ahí! ¡Aguanta el genio! ¡En el arroyo hay más! ¡En el arroyo! ¡En el arroyo hay más! Hoy quiero... Hoy me presento... Hoy me presento... Hoy me presento... Voy a contar un momento... Hoy me presento... A la coquina... A mi me va a denunciar... ¡Vote otro! Hoy me presento... 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 Y vengo muy bien... A... Acompañado... ¡Muchas gracias cabeza! Con este genio... Que el tío no es siquiera... Muy pesado... ¿Qué está hablando tú, Ofeo? Me tienes harto ya... No puedo respirar... Es más pesado... Que el puño de Rocky... Cuando iba a pelear... Y ya pa' colmo... También es un poquito... Agresivo... Cuando me distraigo... Me paga casi el brazo... Y me da por detrás... Yo ya no aguanto más... Yo voy a reventar... A... Este hombre... Está más tenso... Que el copiloto... De Stevie Wonder... Es más... Hiciste el precio... Para cantarte cada febrero... ¡Olo! Yo te lo pago gustosamente... Mi compañero... Solo por verte... Por tu sonrisa... Y tu aplauso... Más sincero... Hoy... Trato esta copla... Con... Mi chiligota... Con... Este ritmo que yo a ti te traigo... De compachi... Digotero... Marcado al 3x4... Y esta lámpara mágica... Que traigo... Que yo... Cuando la froto con cuidado... Pido un deseo de antemano... Que tú te enamores de mi chiligota... Todos los años... Que tú te enamores de mi chiligota... Todos los años... Un amo... Muy... Ahí, ahí... Ahí, ahí... Esta es una versión nueva... La roquina buena, ¿eh? Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirles Que a mí me han traído Os pligao ¿Qué está hablando tú, Jorgeo? Este elemento que encima Está medio apascuatao ¿Eh? Míralo como está Le falta una cura ¿Eh? Como se cantille Yo le meto unas guantá Y encima dice Que soy un poquito Asgresivo Si mi padre dice Que siempre he sido Un casito de paz Pero es que la verdad No me puedo aguantar Te veo el cogote Y mientras ganas De reventar La base de golpe Aunque tú te creas Que frivolizo con este tema Esto es una lacra Que está causando Muchos problemas Hay mucha gente Que sufre bullying Y acoso En la escuela No hay que olvidarlo Hay que afrontarlo Siempre hay un padre que no Supo verlo El lobo que va por dentro Alimentando a ese mareño Debe de erradicarlo De pequeño Y no Te escuden luego En su maestro Que hay que ser padre Y honesto Y ojalá tu hijo Nunca tenga Que pasa a ti infierno Y ojalá tu hijo Nunca tenga Que pasa a ti infierno ¡Vale! Voy a correr a la playita Voy a correr En bolludo Voy a correr En bolludo Voy a correr Voy a correr Voy a correr Fui a correr a la playita Si tú no has corrido en tu vida Que sí que yo siempre salgo por la orillita Si te he visto en la playa y tú nunca sales de la sombrilla Que sí, que no, que sí, que no Vale, pa' ti la coquina gorda Y me encontré a un pibonazo Salí tras suya a ver si hay suerte Y esa noche trincaba cacho De pronto se quedó quieta Despacio se fue agachando Está más caliente que el bidet del zapataki Yo me fui asomando para ver algo Y lo que vino era una coquina Eso era un remango Atento que me va a pedir el deseo que le queda Yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari ¿Qué dice el chaval? Tú pido un deseo que sea más normal Oían Calavidente Y que no haya gente Maldichón, fue rar ¿Y de qué color? Que yo ahora mismito lo estoy encargando Maldichón, fue rar Grifan con lo que dicen, que lo han encontrado enterrado, pude que te ríes, que los lices son como los reyes magos, que eso no existe, que sí, que no, que sí, que no, vale, pa' ti la coquina gorda, resulta que han cerrado el cuerpo, porque ese lince yo me he enterado que sabías hartado de comerse plomo, por ahora que lo comenta, le estoy dando vueltas, párate un momento, que tus ideas son más malas, que la de vos para el parlamento, y enterra un lince aunque a mi suegro, a veces hay suerte y cierra la casa con ellos dentro, atento que me va a pedir el deseo que le quieras, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari, ¿qué dices chaval? Subido un deseo que sea más normal O ve a la María de la Chivita, despeinado que de hundita Madichón Ferrari, ¿de qué color? Que yo ahora mismito lo que encargando Madichón Ferrari, ¿no? ¡Adiós! Alion ¡Adiós, a dios! ¡Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhg No, no, no. No, no. Cuando tú vayas a la playa a buscar, no te pase lo mismo que a mí al andar. Y otra vez yo me he vuelto a pinchar, un erizo de mar, guiándome a oscuras. Con la luz de los chinos que no se ven a, y el eterno perfume a choco del bar, y esquivando la arena que acaban de echar. Como me dijo a mí un día el coleta, si lo que quiere es trincar me hace echar a mi cuenta. No vayas para la peña que allí nunca hay nada. Por la playa voy caminando, como coquinero llevo un cuarto de hora. Siempre por la orilla y pisando los charcos, corriendo las coquinas con las leyes prohibidas. Si el corazón coquinero, de pronto siente que estalla, es que tu hábito arseprona, hay en el fondo la playa. Así que busca el camino, que lleva a la salvación. El caminito a Maneli, el caminito a la peña, el caminito al banana. Porque me trinque la guardia. Dile que esas somas en lo alto de la luna, es un guardia que está vigilando. Me ha trincado a mí corriendo y se ha tirado como el surrano, vea tu que costarazo. Se le puso a pegar voces y a pedirme los papeles, hasta que el tío llegó justo al lado mía. Yo me puse nerviosito, no sabía lo que hacía, y ese tío que está siempre encima mía. Y a la guardia, todo nervioso, le decía. Comenzó el amanecer, y de nuevo a la playa, y corriendo yo dejé, con mi chisme en la toalla. Fui caminando por la orilla, no me creí lo que veía, y yo, Mike, el pedazo de coquina. Por ella yo me llevo dos horas cargando, aunque el cogote lo tenga 200 grados. Por ella soy capaz de estar aquí todos días, aunque termine con la inglesa escocía. Por ella ya cuando por fin la estoy alcanzando, la abrita llega y se la lleva arrastrando. Y cuando logro ya tenerla entre mis manos, está vacía. Lleva mi mujer cinco días enfadada conmigo, porque dice siempre que ya ando liado con lo mismo. Cuando estamos solos te juro que ya no me hablas, que mira con muy mala leche hasta estando en la cama. Que si la marea, que si la conchita, que si yo estoy hablando lo mismo dos días. Que si la coquina, el almuerzo, en la cena, me dice a mí ella... ¿Y mi almeja pa' cuándo? ¿Y mi almeja pa' cuándo? ¿Y mi almeja pa' cuándo? Ella llegó a casa después de una fiesta, seis de la mañana se acaban de acostar. Puso la cabeza encima de la almohada, de pronto una banda eso no será verdad. Una diana, pueblo de inculto, una diana, pamba paleto, una diana, gente ignorante, cateto, incívico, maleducado, irrespetuoso, irresponsable, pueblo de mierda. Yo creo que ya está bien, ¿no? Anda, cállate, paloma, que la inculta eres tú, eres tú, eres tú. Volveré al cabezo por fin, dejaré la cárcel para estar cerca de ti. Estaré en mi tienda por ti, abriré mis puertas para que confieses en mí. De día venderé gladiolos y petunias, de noche mis rumanos me acompañarán. Me llevo una linterna que alumbre mi camino y una casa de herramientas que manguen el brijo mar. Fue a calmar, repartí un ramo y una flor, de un San Juan enamorado quedé yo. Y le dije, paloma, ¡qué casa más preciosa! No cierre los pestillos, que esta noche vuelvo yo. Ha llegado el momento de pedirte los deseos, préstame mucha atención que ya te digo el primero. Que a esta gran familia nunca, nunca nadie la separe. Y que esta siga creciendo, más unidad inseparable. A bajar al segundo quiero pedir yo, vivir siempre el carnaval, con la misma ilusión con la que un niño vive por primera vez. La magia de esta fiesta y siente como le estalla el corazón. Y tercero, quiero ser preso de este carnaval. Y que nunca me falte una copla o tan solo un verso pa' poderte cantar. Que me lata el corazón, siempre al ritmo de tres por cuatro. Que con dos coloretes yo me sienta disfrazado. Que tú nos acompañes y cantemos todos juntos, rebugina, rebugina, cada uno por su esquina. Y sintiendo al coada que la sienta a nuestro lado, nos guida desde el cielo y el ritmo nos va marcando. Que él nos acompañe y cantemos todos juntos, rebugina, rebugina, cada uno por su esquina. Y por siempre quiero ser preso de este carnaval. Y que nunca me falte una copla o tan solo un verso pa' poderte cantar. Que me lata el corazón, siempre al ritmo de tres por cuatro. Que vamos con él, de no me sienta disfrazado. Que tú nos acompañe y cantemos todos juntos, para siempre el carnaval es el beso de nuestra vida. Vida, 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 vida. Que pinta dos coloretes, la paña con cuatro trapos. Que busca una peluca con un sombrero y va disfrazado. Que pinta dos coloretes, la paña con cuatro trapos. Que busca una peluca con un sombrero y va disfrazado. Gracias. Gracias. Gracias.